Allá, clase Marina, ahí estamos de la mano, por supuesto, con nuestro gran amigo de gran... Luchina Mugenza Y aquí en el escenario ya... El Dante Oye Basó Corina Aquí está el Casanoa Lanzalo Aquí en su barrio Imbatibles Bueno, May, de ayer Una canción llegó Tu melancolía Sabe corto Valida Música ¿Por qué grito? Ya no te acuerdo Mi soledad ¿Por qué te fue mi amor? No dijo adiós Pero no te siente Mi corazón No sé niña, amigos Este miércoles En el Pedro del Arcaí En Pania de la Plaza Todos los guideros Ya estamos ahí En la foto de la tarde Resilación No me pidas, por favor Vale Déjeme solo llorar Resilación No me pidas, por favor Déjeme solo llorar Con el Pedro del Arcaí Oye Marvita Boseca Villanfina Carrito Boseca Villanfina Asegura Marrocino Marvigente El 15 de enero Marrocino Marvigente Chonta Bueno, por mi leyer Una canción que llegó Con melancolía A mi corazón La música Marvigente Marvigente Mi corazón Arriba Nuestro amor De todo Mi soledad Oye Y te fue Mi amor Lo digo adiós Pero no te siente En mi corazón Resinación, no me digas por favor Déjeme solo llorar Resinación, no me digas por favor Sé que me solo tomé En aquella primavera Cuanto te la conocí Esta más tan linda y bella Por la causa del amor Para que tú no me digas El amor es igual No crezco toda mi vida Cariño bonito el mes Que te vayas Siente mi amor Y no, no te vayas por favor Siente mi amor Ven, ven mi amor No, 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 no te vayas por favor Ven, ven mi amor Ven mi amor Y acá Te entiendo No, 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 no Pilar Moyonero 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 Pilar Moyonero